¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues estamos aquí de regreso y traemos una información y es que Deep Silver acaba de anunciar que su popular serie Dead Island dará el salto al género de los MOBA con un nuevo título de acción estratégica de carácter free to play que será presentado durante la Gamescom 2013 a finales de este mes en Alemania Bautizado como Dead Island Epidemic este juego en cuestión enfrentará entre sí a tres equipos de jugadores en una desesperada lucha por la supervivencia siguiendo fielmente el estilo jugable de esta clase de producciones en este sentido sus creadores aseguran que el título conservará intactos muchos de los elementos característicos que han dado forma al universo de Dead Island aunque no se han ofrecido más detalles al respecto habrá que esperar a la Gamescom para saber más lo que sí parecen tener claro es que gracias a esta obra para PC darán pie a un nuevo género al que han llamado ZOMBA o lo que es lo mismo Zombie Online Multiplayer Battle Arena bueno pues esta fue la información habrá que esperar como ya les había mencionado a la Gamescom que será a finales de este mes para saber más al respecto sobre lo que será este free to play de Dead Island bueno pues si te gustó el video deja tu like, suscríbete, comenta y pues nos estaremos viendo en próximos videos con más información del mundo gamer más gameplays y demás yo me despido y nos vemos hasta el próximo video